Si a menudo grabas vídeos con tu teléfono móvil y te gustaría evitar los molestos movimientos de la imagen que se producen cuando te desplazas, la solución es Steadicam Bold, un estabilizador de imagen para tu smartphone con el que podrás obtener resultados verdaderamente profesionales de una forma cómoda y sin ningún esfuerzo. Steadicam es el primer estabilizador de cámara que se empezó a utilizar en Hollywood para conseguir tomas sin temblores grabadas cámara en mano. Este accesorio consiste en un sistema de suspensión y contrapesos, y un brazo recto con un soporte para alojar la cámara, que se puede complementar con un brazo isoelástico adosado a un chaleco para pasar el peso de los brazos a las caderas del operador. El artilugio fue inventado en 1976 por Garrett Brown, y se utilizó en películas como Rocky, 1976, o El resplandor de Stanley Kubrick, 1980, que popularizaron las ventajas de esta técnica frente a los caros y aparatosos sistemas de traveling. Steadicam Bold es la adaptación de este sistema para el uso con cualquier smartphone, y destaca por ofrecerte la posibilidad de capturar videos sin temblores y con una calidad profesional con tu móvil. El dispositivo cuenta con un diseño ligero y plegable para que sea fácil de transportar y guardar, tiene un control áptico que utiliza inercia simulada y dispone de diferentes modos de operación para que lo puedan emplear tanto usuarios principiantes como experimentados. Este estabilizador para la cámara del móvil es compatible con teléfonos iOS y Android, con medidas de entre 58 a 80 milímetros de ancho, y un peso de entre 100 y 200 gramos. Se sincroniza a través de Bluetooth y se puede calibrar y configurar fácilmente mediante una app. Está equipado con una batería de iones de litio con 8 horas de autonomía y, en caso de que se agote la energía durante la grabación, también puede funcionar en modo manual. Este Dicam Vault está buscando financiación en Kickstarter y ha sido todo un éxito, todavía queda más de un mes para participar en el proyecto y ya ha recaudado más de 180 mil dólares. Si quieres conseguir el tuyo, puedes comprarlo en la página de la campaña a un precio de 139 dólares. La entrega estimada es en el próximo mes de junio. De junio.